Diputada Ingrid Krasopani Shemeleski Castro, Presidenta de la Directiva de la 61ª Legislatura del Estado de México. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracción 2, 57 y 61, fracción 1ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción 1ª, 38, fracción 4ª, 79, 81 y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 68, 70 y 73 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, el que suscribe Sergio García Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, someta a su consideración el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación General de Protección Civil del Ejecutivo Estatal, así como a los 125 ayuntamientos municipales de la entidad, a identificar de manera oportuna las zonas y población de riesgo ante eventos e inclemencias naturales para establecer protocolos de prevención, acción y atención oportunas ante los mismos. Lo anterior, con base en la siguiente exposición de motivos. El territorio mexicano, por su ubicación geográfica, sus características climáticas, orográficas e hidrológicas y por su actividad volcánica y sísmica, es propenso a sufrir el impacto de diversos fenómenos naturales, mismos que debido a su potencial pueden llegar a provocar desastres. En nuestra entidad, el clima es muy diverso y rico por la variedad de relieves y contrastes y presenta diferentes climas, el templado subhúmedo en la región central y sureste, cálido subhúmedo en la parte norte y sureste, seco y semiseco hacia el sur y el centro oeste, lo que hace particularmente sensiblemente vulnerable y susceptible a estas regiones a los agentes perturbadores y fenómenos de tipo hidrometeorológico. Lo anterior, teniendo en consideración que la precipitación media anual en nuestro estado es de 1.270 milímetros y las lluvias se presentan principalmente durante el verano en los meses de mayo a noviembre, lo cual hace que el promedio de precipitación sea muy superior a lo recibido por otras entidades federativas. A su vez, en los meses de noviembre a febrero, experimentamos temperaturas bajas y en algunos puntos, sobre todo los que se encuentran más cercanos a las elevaciones montañosas altas, se registran temperaturas de bajo cero, congelaciones y nevadas. La Ley General de Protección Civil, en su artículo 2, fracción 16, define a los desastres como 16, desastre, al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores, severos y o extremos, concatenados o no de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior que cuando acontecen en un tiempo en una zona determinada, causan daño y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Por lo visto, los fenómenos hidrometeorológicos, tales como los ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, lacustres, tormentas de nieve, granizo, polvo, electricidad, heladas, sequías, ondas cálidas y gélidas, han generado severos daños en distintas comunidades de nuestra entidad, por lo que el auxilio a la población debe constituirse en una función prioritaria de la protección civil, buscando de manera que las instancias que integran los sistemas estatal y municipal de protección civil puedan actuar en forma conjunta y ordenada, ya que en nuestra entidad en años recientes se ha presentado diversas afectaciones que han cobrado cuantiosos daños materiales, así como la pérdida de vidas humanas, cuyos ejemplos los pudimos observar en los meses recientes. Lo anterior en lo que respecta a cuestiones de lluvias, pero no debemos de dejar pasar que nos acercamos a la temporada de heladas y granizadas. El Servicio Meteorológico Nacional estima que este invierno podría ser uno de los más complicados para buena parte de las entidades federativas. una de las que más podría sufrir estas afectaciones sería el Estado de México, pues de acuerdo con las proyecciones del propio servicio, en algunas regiones del Estado se podrían estar alcanzando temperaturas de hasta menos 9 grados, lo cual al no estar preparados y prevenidos, podrían causar estragos entre la población. A su vez, se habla de que existe la posibilidad de que por lo menos 9 granizadas, con altas probabilidades de generar ondas gélidas, que afecten en su gran mayoría las zonas cercanas a las elevaciones más altas de la entidad. De igual manera, la precipitación del agua nieve podría situarse por el orden de los 255 milímetros, lo cual podría representar riesgos de congelación para las poblaciones más expuestas y que carecen de construcciones para soportar este tipo de condiciones climáticas. Por lo anterior, ante el riesgo inminente en las que se encuentran varias comunidades de nuestro Estado, derivado de la presencia de los fenómenos hidrometeorológicos, resulta indispensable poner en marcha la gestión integral de riesgos y por ende se realicen recorridos y evaluaciones en zonas consideradas como de alto riesgo, por ser mayormente susceptibles a los fenómenos hidrometeorológicos y sobre todo en aquellas comunidades que por sus condiciones socioeconómicas puedan resultar más vulnerables, así como reforzar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para poder ubicar las zonas vulnerables y se guíe e informe a los habitantes de estas localidades sobre acciones que puedan atenuar los efectos de un siniestro de este carácter, tomando en cuenta que dichas acciones deben de hacerse públicas de manera digital, escrita, visual, auditiva y además que permitan a la sociedad tener conocimiento del antes, durante y después de una situación de riesgo. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la 61ª legislatura del Estado de México exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación General de Protección Civil del Ejecutivo Estatal, así como a los 125 ayuntamientos municipales de la entidad, a identificar de manera oportuna las zonas y población de riesgo ante eventos e inclemencias naturales para establecer protocolos de prevención, acción y atención oportunas ante los mismos. Artículo transitorio. Único. Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo de la Ciudad de Toluca, de Lerdo, capital del Estado de México, a los dos días del mes de diciembre del año 2021. Atentamente, diputado Sergio García Sosa, proponente, grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputada Silvia Barberena Maldonado, diputada María Trinidad Franco Arpero. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.